Presentamos el editorial hoy titulado caricatura de justicia A pesar de que los imputados Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa fueron sentenciados a 8 y 5 años de prisión por las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional por el caso Odebrecht estos se mantendrán en libertad tras el tribunal rechazar enviarlos a la cárcel Las magistradas Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo encontraron a Rondón culpable de soborno nacional y lavado de activos y a Díaz Rúa culpable del delito de lavado de activos proveniente del enriquecimiento ilícito Se cae la pantalla sobre la supuesta persecución de la corrupción con el caso Odebrecht debido a que hubo soborno pero no sobornados Y si van a perseguir el lavado de activos entonces todos los partidos se quedarían sin cabeza ni tronco ni extremidades El caso Odebrecht refleja claro que lo que tenemos es una caricatura de justicia Hasta el próximo comentario ¡Gracias!